Es coherente Pablo al decir que, siendo él un fariseo, persiguió a los nazarenos con la colaboración del sacerdote saduceo, y a la vez decir que estudió con Gamaliel el fariseo, el cual, según Hechos 5.34, evitó que los saduceos mataran a los nazarenos. En primer lugar, ambas informaciones se encuentran en un libro, Hechos de los Emisarios, por lo tanto, decir que ambas informaciones se contradicen implica categorizar al autor de Hechos como incompetente. En segundo lugar, según Hechos 5, la opinión de Gamaliel sólo evitó que los sacerdotes saduceos cumplieran su deseo de matar a los emisarios, pero Gamaliel no evitó que éstos fueran azotados. En tercer lugar, ser educado a los pies de Gamaliel no equivale a tener la misma opinión y proceder de Gamaliel respecto a un hombre proclamado Mesías y crucificado. Esta es precisamente la premisa infundada de la cual surge la pregunta en cuestión, al suponer que si Pablo fue educado con Gamaliel tendría obligatoriamente que tener la misma opinión de Gamaliel y el mismo proceder respecto al caso del nazareno y sus discípulos. Esa premisa es simplemente una opinión, de hecho, sin prueba textual. La realidad no tiene que ser necesariamente esa opinión, más aún cuando consideramos que, según los escritos en cuestión, habían fariseos discípulos del nazareno, así como enemigos. Incluso, es el autor de Hechos quien informa que la decisión de perseguir a los nazarenos fue una decisión personal de Pablo en coordinación con el sumo sacerdote Saduceo, muy probablemente Caifás, el mismo que procuró la muerte del nazareno. De manera que la incoherencia por parte del autor existiría solamente si hubiese dicho que Pablo persiguió a los nazarenos en coordinación con el fariseo Gamaliel. Esto nunca se dice ni se supone. Nótese los siguientes textos. Educado a los pies de Gamaliel, perseguía muerte este movimiento, encadenando y mandando a cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual también me es testigo el principal de los sacerdotes y todo el concilio de los dirigentes. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos actos de hostilidad contra el nombre del nazareno, y así lo hice en Jerusalén. Cuando recibí la autorización de parte de los principales sacerdotes, no sólo encerré en cárceles a muchos de los discípulos, sino que también cuando eran condenados a muerte, deposite la pequeña piedra contra ellos. Tan furioso estaba contra ellos que hasta los perseguí en otras ciudades. ¿Se entiende? El autor de hechos es totalmente coherente en su información. El hecho de que saduceos y fariseos sean dos partidos judíos diferentes no significa que algunos de sus miembros puedan, en un debido momento, unirse con un fin en común. De hecho, el precedente lo vemos en el caso del nazareno, cuando algunos fariseos y saduceos se las ingeniaron para hacer a un lado sus diferencias e ir en contra del nazareno. Así que, lejos de ver contradicción o incompetencia por parte del autor de hechos, el incompetente sería aquel que lea y no entienda por qué su agenda sesgada no lo deja entender con claridad el texto. El incompetente es el que presupone que Pablo tiene obligatoriamente que opinar y proceder tal cual Gamaliel. Entiéndase esto, si el lector no es objetivo en su análisis del texto y ya tiene la idea preconcebida de buscar contradicciones en el texto, evidentemente lo más probable es que esa mala intención nublará su mente, no entenderá el texto y hará deducciones absurdas. Así que, no, Pablo nunca asoció a Gamaliel con su decisión personal de hacer cosas hostiles contra los nazarenos, al contrario, asoció a los principales sacerdotes saduceos, los mismos que anteriormente procuraron la muerte del nazareno. Y esto, como ya explicamos, no contradice que Pablo fuese fariseo. Simplemente el autor de hechos lo presenta como alguien que no siguió la opinión del que fuera su educador respecto al caso de los nazarenos. De hecho, cuando Pablo formó parte de los nazarenos, vino a ser como el resto de los fariseos mencionados en Hechos 15-5 que no siguieron el escepticismo de Gamaliel respecto al nazareno. Recuerda esto, lo más probable es que quien no sea objetivo con un texto, sino que lo lea con malas intenciones, generará malas lecturas y finalmente generará preguntas y lógicas malintencionadas. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado el contenido comparte el video, regálanos un me gusta y no olvides dejarnos tu comentario. Hasta un próximo video.